Resulta que el capítulo número 2 de The Walking Dead, Daryl Dixon y el libro de Carol, inicia con Lauren narrando como se ha sentido viviendo en el nido, todos allí lo adoran, y le preparan su comida favorita todo el tiempo, en eso llega Dixon con los demás, quienes traen a los rehenes que rescataron, Sylvie abraza a Emil, quien luce perturbado, Lauren le regala a Daryl un perrito de madera, esto es un claro homenaje a perro quien partió este año, Minutos más tarde Lozan le pregunta a Lauren si le gustaría que Daryl se quedase aquí, Lauren le dice que sí, pero también es consciente de que él extraña a Carol y los demás, Lozan le da permiso de que Dixon le enseñe nuevas cosas a Lauren, como jugar béisbol, aunque esto ya con el tiempo empieza a molestar al monje, y para rematar, esta woman llamada Gessinta se la pasa lavándole la cabeza diciéndole, Daryl Dixon es una mala influencia para Lauren, y cuando menos lo esperes, se llevará al chico para América, por otro lado Carol y Ash aterrizan de emergencia en Groenlandia, debido a una falla en la avioneta, unos caminantes se acercan, y Carito los elimina épicamente, pero de entre la tierra salen más y derriban a Carol, y están a punto de morderla, Ash llega al rescate, aunque es sorprendido por la espalda, y gracias a un disparo a lo lejos es salvado, se trata de dos mujeres quienes les dan la bienvenida, Daryl cree que Gessinta está presionando muchísimo a Lauren con sus clases y lecturas, y él tan solo es un niño, Isabel le dice que él está haciendo lo mismo con sus entrenamientos, de a poco a poco vemos como hay un amorío entre Daryl Dixon e Isabel, a la mañana siguiente, Isabel va a ver como está Lauren, y descubre que ha desaparecido, Daryl y los fans se enteran rápidamente de esto, Gessinta le revela que al parecer dos sujetos con tatuajes en la cara se lo llevaron por la ventana, y golpearon al guardia, Isabel teme que lo regresen a París, y preparan un equipo de rescate y búsqueda, Gessinta le entrega unas balas a un guardia, y este se la da a Daryl, Emil le insiste a Fallow que no vaya con ellos, sin embargo esto es inútil, Sylvie le da a Emil un crucifijo, de regreso con Carol, las mujeres se presentan, la peli negra es June, y la rubia es Hannah, las woman no han visto más personas en muchísimos años, y cuando escucharon la avioneta pensaron que era un sueño, Ash les dice que están aquí porque se rompió la tubería de suministro de combustible, las tipas llevan a Carol y Ash hasta su casa, aunque este último se va con June en busca de un repuesto para la avioneta, dejando sola a Carol con Hannah, quien cuenta que llegaron aquí por una investigación climática para su doctorado, el tema era como se están derritiendo los glaciares naturales, y cuando estaban haciéndolo, el mundo se fue a la mayonesa, para Hannah el apocalipsis es lo mejor que le ha pasado a la tierra, debido a que con esto el mundo se está curando, al eliminar a la especie que más le hace daño, y son los humanos, Carol empieza a sospechar de que Hannah está medio loca, pasamos con Ash, quien llega con June hasta la avioneta, Ash cuenta que irán hasta Francia para ayudar a Carol a buscar a su hija, también le habla un poco de Abby, quien ya no está con él, June lo abraza para consolarlo, aunque esto lo hace acariciando su espalda con algo de pasión, Hannah le pide a Carol si puede usar la ballesta, Carito acepta, pero le advierte que tenga cuidado, Hannah la recarga, a Carito algo le huele mal, y agarra una bala, Hannah mueve la ballesta y apunta a Carol, quien le pregunta, ¿por qué quieres eliminarme? Mientras tanto June le insinúa a Ash la idea de que tenga más bebés, Ash se ríe de su pregunta, pero nota que June habla en serio, June se enoja cuando Ash le dice que no va a ser el sin respeto con ellas, e irá por Carol para alargarse ya mismo de aquí, June le apunta revelándole que Hannah se encargará de ella, y luego Ash les hará muchos hijos, a las buenas o a las recontra malas, Hannah está nerviosa, pero no es capaz de tirar la flecha, y solo repite, no soy desvividora de personas, hago lo que June me ordene, Carito le pregunta si tienes algún deseo, Hannah revela que quiere alargarse de aquí, pero con June es imposible, Carol le promete llevarla a Francia, Hannah cree que solo le dice esto para que ella deje de apuntarle, June llega en ese momento y le ordena a Hannah dispararle ya mismo a Carol, Carito le propone de nuevo un cambio en su vida, June la sigue presionando, Hannah estalla y termina acabando con June, soltando así un enorme peso, Hannah nerviosa le pregunta a Carol si todavía piensa llevarla, Carito le dice que sí, antes de que la loca le dispare, de camino a la avioneta, Hannah está feliz por cambiar de ambiente, cuando Plush, una bengala acaba con ella, responsable fue Ash, quien no quiere a ninguna loca en su avioneta, y más con lo que las tipas querían hacerle a él. En fin, por fin se largan de Groenlandia, con rumbo a Francia, donde Daryl Dixon y el escuadrón de rescate encuentran una pista, y huellas de los tipos que al parecer se llevaron a Lauren, mientras tanto en el nido, Sylvie nota algo extraño, al ver que la cocinera ha hecho el plato favorito de Lauren, pero este no está, porque supuestamente lo raptaron, Daryl Dixon y los demás siguen las huellas hasta una fábrica abandonada, por ende deciden entrar a la fábrica donde se separan, Sylvie sigue a la cocinera, la cual va hasta una torreta lejana, deja el plato de comida en la puerta, y un hombre lo recibe, Dixon va al piso de arriba con dos soldados, quienes aprovechan una distracción de Daryl para atacarlo, Dixon le dispara pero es inútil, debido a que las balas que le dieron no sirven, aún así Daryl Dixon consigue lanzar a un tipo por la ventana, en el piso de abajo un hombre ataca a Fallow, y está a punto de eliminarle, Fallow ve como Emil está cerca, y le pide ayuda, pero este no hace nada por salvarle, Sylvie decide entrar a la torreta, y oh sorpresa, Lauren estaba ahí, y nunca fue secuestrado, Fallow consigue de alguna manera liberarse, pero lo que no se esperaba es que Emil le apuntara, Emil le reclama por haber venido con ellos, cuando este le insistió en no hacerlo, cuenta como los mercenarios lo torturaron, y no quiere repetir eso, Daryl aparece con Isabel, y un Emil trastornado les ordena tirar las armas, Emil le revela que esta misión de rescate era toda una mentira, y lo único que querían era eliminar a Daryl, antes de que se llevara a Lauren del nido, Emil y todas las personas del nido creen que Lauren si es milagroso, por eso mañana será su ceremonia, Isabel sospecha de que lo van a poner a prueba, y eso no será nada bonito, Fallow intenta entrar en razón a Emil, pero todo es inútil, y le toca detenerlo, Isabel agarra su arma, y Emil le enseña el crucifijo que le dio Sylvie. La buena noticia es que Carol y Ash finalmente están en Francia, donde aterrizan cerca a un estadio, aquí guardan la avioneta, y Carol le pide quedarse cuidándola, Ash se niega a esto, el no vino desde tan lejos para no ayudarla a encontrar a Sofía, Carito le insiste, y por el poder del guion, Ash se quedará en la avioneta, de esta manera Carito se adentra por París, Carol escucha un coche acercándose y decide esconderse, se trata de unos mercenarios quienes golpean a un indigente y los suben al camión, Carol ve que llevan comida y saca algo, también dejando un camino de granos para saber a dónde se dirigen, aquí los ve llegar hasta una plaza donde alimentan a un montón de personas necesitadas. La mano derecha de Yeneth, a quien le diremos tronchatoro, ilusiona a todas estas personas con darles comida caliente, cama cálida, y mucho más, pero para ello deberán aceptar unirse voluntariamente al ejército de Yeneth. Todos aceptan con tal de cambiar sus míseras vidas, Carol intenta colarse en un camión, pero la descubren, tronchatoro admira su coraje, y ordena que la suban al otro camión, donde van personas más jóvenes y que tal vez puedan serle útiles a Yeneth, mientras que en este van personas mayores y enfermos. De vuelta con los demás, Fallow menciona que deberán esperar a que baje el nivel del mar para poder ir al nido, Isabel se cuestiona si tantos años de espera para traer a Laurena a un lugar seguro, han valido la pena. Daryl le pide no preocuparse, pronto sacarán a Laurena del nido e irán a casa, el ambiente se pone muy romántico, y PASH se termina empezando. Dentro del nido, Lozan anda pensando en la ceremonia de Laurena, y como reaccionará Dixon al enterarse. Gesinta le revela que Daryl no regresará, ella creó un falso secuestro de Laurena, y unos militares se lo llevaron muy lejos para acabar con él. Lozan se recontra enoja, ya que Fallow e Isabel también serán desvividos sin tener nada que ver. Gesinta está segura de con tal de celebrar la ceremonia del chico, los sacrificios no serán en vano, y por fin se cumplirá lo que Lozan una vez le dijo al agente del nido, y es traer al niño milagroso. Pasamos con Carito quien está en el camión, y se hace amiga de un sujeto llamado Remi, un viejo profesor de inglés. Remi con mucha felicidad, le dice que los llevarán a la base de Genet, donde hay médicos quienes pueden ayudar a su pareja que va en el otro camión, y tiene problemas pulmonares. Ya en la base, los camiones se separan y Remi se angustiada a donde están llevando a su pareja. Tronchatoro está en la celda de tortura, y escucha los gritos desgarradores de un hombre, y al abrirse la puerta, vemos que se trata de Codron. Tronchatoro le informa a Genet que ha traído 19 voluntarios, e irá a preparar el taller. Genet se acerca a Codron, a quien le asegura que tal vez él pudiera haber sido su mano derecha, y le pregunta dónde está la monja, el niño, y el americano. En eso la cámara se aleja, y vemos un retrato del monte San Michel, en donde justamente están.